MISIÓN 8 Tenemos 2 y 2 9000 no alcanzamos a comprar nada más Estrella infernal pues ya la podemos comprar Pero todavía no sé cómo funciona el Devil Trigger Mira ahí están Dicho las bolitas mira del Devil Trigger Podríamos comprar Esto para mejorar el Devil Trigger De una vez Why not? De hecho podemos comprar Dos Compramos dos? Nah es mucho Hay que ser tan ambiciosos Hay que ser más humildes En efecto Misión 8 el regreso del horror Escapa de la matriz Del gran demonio Ay que no sea Ay puta madre misión de agua Me lleva a la verga Chingas a tu madre Ay cabrón Aunque no sea parte Tiempo Aunque solamente sea Sea agua con eso Pero que no sea tiempo Devil Trigger Pulsa el EV después de llenar Tres segmentos de medidor demoníaco Para adoptar el Devil Trigger Espera estoy resucitando al gato Fue mucho susto para él No wey No el Michi Mantén presionado el EV durante un rato Luego suéltalo para atraer a los enemigos Cercanos hasta el flujo de energía Y dañarlos al adoptar el Devil Trigger Esto se aplica a la configuración predeterminada De los mandos Ok El sello ha desaparecido Abriendo uno de los colmillos de piedra Quedan cuatro por abrir Hijo de su pinche madre Ok Ah mira Esa es la puerta Ok Aquí puedo ver dos Hijo de su pinche madre Hijo de Ah la pena Es que no veo Perro Aquí está el otro A ver Acá arriba Había otro Ah chinga Queda acá Oh Acá hay otro más A la verga Ok Faltan dos Ah ok Ay no me digas Ah no Dije no me digas Que es una misión Una misión secreta Ok Ok Acá está el otro Ok Ah ya puedes pasar por ahí Puedes pasar por ahí Haciéndote chiquito perro No la hagas de pedo Ay Ay no llegué Bueno Ay puedes pasar No la hagas de pedo Si alcanzas a pasar por ahí Perro Ok Y aquí que pedo Holy shit Ay no Un dios en la tierra Sube en ascensor al último piso Chingas a tu madre Bueno Bueno Ni pedo Ay Ándale pues Y esta era otra misión secreta ¿No? Ah mira Pero aquí ya no es Es que quiero una misión secreta Ay dios mío bendito Ay güey Perdí Ah mira Los puedo dejar abajo Ay se suben Es que sabe cuál es el pedo Ahí está güey Ay no me puedo salir Es que si le doy en abortar misión Se va a salir todo Según yo se sale de toda la misión Según yo se sale de toda la misión Ay cabrón Casi si me matan también se acaba Ok Ok los dejé abajo Despaunearon Eso está bien Pero pues No van a ser los únicos Exactamente De ahí güey Hijos de Verde Ah cabrón No pues ya me mataron güey Ya Tienen con madre ya Ay no mames No me digas que va a empezar esta misión otra vez Ay gracias Venga pero entonces ¿Dónde está el otro? No mames Ah ok muy bien Ah mira que está el otro Que onda tlaco Que onda tlacoa Que es el que faltaba Que mamá Pero te hiciste la comida No empiecen No empiecen Respétenme Empiecen cotos Respétenme Chinga ¿Cómo que se cerró? Ah chinga Pues no era esa o qué Con todo respeto Hijo del huevo Ah cabrón Si no tenía mi ex No mames No güey No no digas mierdas güey Ah mira Es este El que se abrió Ok Que pedo En el intestino Del leviatán Bácala que rico eh Ay cabrón Mira las pinches agruras Que traes papi No mames Un pepto bismol No algo ya de perdida Ve no mames Deja de tragar tanta grasa papi Ve no mames Yo no dije Yo no dije que tú eres el mierdito No pues tú no mames Estás diciendo Así la tenía mi ex No mames Respeta Cuero Eh Ah madre Pues así Vámonos Ah que es eso Que asco En el corazón Del leviatán A poco Le vamos a tener que disparar Un órgano se retuerce Con furia Al otro lado De la pared membranosa No puedes acercarte más Ok Esa madre se parece A uno de los bosses Del primer juego En el intestino A mí se me retuerce Un órgano membranoso ¡Uy! ¡Corre! Verga Hace pinche madre ¡Correle verga! ¡Ay cabrón! Ok ¿Qué pedo con esto A la madre Se los trago Veo están todos Cricosos Como los Patos de mi pueblo ¿Qué pedo? Estás muy Cricoso Padre ¡Ve nomás! Estás muy Cricoso Padre Andas mal Papacito Andas mal Y luego la solitaria Que nos acaba De perseguir ¿Qué pedo? ¡Holy shit! ¡Ah! Esa madre Se va a tragar Los orbes rojos Entonces Yo creo ¿Habrá que alimentarla? Como en los Estos Top De los ¿Qué se llama? En algunas De las Madres Estas De Los easter eggs De 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 Zombies Si, ¿verdad? Yo creo que hay que alimentarlos Una cortina De luz Cubre la pared Membranosa Su set de gemas Será su perdición Si, mira Poco a poco Como que va floreciendo Algo Ah, no Pues de hecho Ahí está Mira El wey Ah, no mames Me va a dar diarrea Ya estoy sintiendo Bien raro el estómago ¿Qué pedo? Solitaria mi vida Desde que me abandonó Ignis Fatus Las almas De los condenados Por diversos pecados Leviatán Se nutre De ellas ¿Y yo qué hago Con eso? Wey Le estoy pasando Bien raro De verdad No entiendo Qué pedo Le estoy pasando Bien raro Ay, no Esta cosa Genera luz Yo no sé Qué obsesión Tienen los de este juego Por hacer Misiones En la oscuridad Wey Aquí va a haber Algo secreto Yo creo Si, mira Vida Ah, no he usado Mi Devil Trigger A ver Ahorita lo estrenamos Capaz que yo por andar En la pendeja Me pasa el juego Sin usar Devil Trigger Hay otra cosa Mira Ay, pero para esto Necesito a Ay, qué asco Con razón Puedes hacer Backtrack Necesito tener a Cerbero Es que el oscurito En el oscurito Está la diversión Ese wey Va a volver a salir La Sí Va a volver a salir Ese verga Generalmente Vas más rápido Si vas con el Devil Trigger Así que A la madre Se acaba rapidísimo Qué pedo De todas maneras Me va a agarrar Ve Qué cagado Igual te alcanza Ay, cabrón Ah, es por acá Qué jodido Que de todas formas Te alcance O sea Entonces no sirve De nada Parece que no sirve Nada que corras Ni nada de eso Ay, güey Ah, ya vi Salimos por el otro lado Ah, bueno Pero mira Se recarga muy rápido El Devil Trigger O sea Sí se acaba rápido Pero también se recarga Muy rápido Bueno Supongo que es justo Entonces A la madre Con todas las pulguitas Brincando Qué pedo Pero no entiendo ¿Y ahora qué o qué? ¿Para dónde voy? Ay, joder Tu pinche polo Quita ese culo Ay, cabrón Ya muérete Por favor Estoy quemando Jugos gástricos Por tu culpa Ah, pues no entiendo La neta No entiendo Dónde tengo que ir No les voy a mentir Y tampoco me dice A ver el mapa No, buena idea No les voy a mentir No sé No sé Dónde tengo que ir Y si no lo logro Averiguar pronto Honestamente Sí lo voy a buscar Ay, como que Se volvió a cerrar Estoy otra vez De regreso En el otro lado Ay, qué joda De verdad Ay, no sé Aquí es el objeto Vamos a comprar uno Alá, más Cinco mil Wey What the fuck Mejor puedo comprar Más vida Y ya Mejor compro Una mejora de vida Me llena la vida Y lo hace más grande Ah, ok Estupidez, wey Ya ni me acordaba Que estaba esto aquí No, como que son Tres jefes Por lo menos Dime que no hacen nada Porque Ah, mira Aquí también Recuperas vida Mientras estás en Ah, cabrón Sacó el pito Ah, me sacó el pito También También recuperas vida Cuando estás en Devil Trigger Muy bien, muy bien Ah, mamá Vuelven a recuperarse Ah, no Es que solo Cuando los Cuando los Cuando dañas a uno De los otros Salen de medio Por eso Estos tienen Tan poquita vida Ah, pues Más conviene Ahorita que bajemos A este Con el otro Usar el Devil Trigger Y mira Siguen saliendo Cosas Así, mira Ay, pero no Se activó El Devil Trigger Correle, correle, correle Hijo de nuevo Bueno Ok Entonces me conviene Cargar el Devil Trigger Antes de Me conviene Me conviene Farmear el Devil Trigger Antes de Como ahorita Por ejemplo Que ya está otra vez Farmeado No, no Esas chingaderas Parece que hacen Insta Kilo Algo así Ay, cabrón Cabrón Ya no veo que le haga más daño Ah, que la chingada Ahora vamos a variarle A este lado El Cabo ya casi se muere Pero seguramente va a sacar El Rayo primero Este combo O sea, este combo Hace más ataques Pero no le bata más Que corrido Ay, ya sabía Que me iba a quedar A un golpecito Ya sabía yo Que me iba a quedar A un golpecito Cada rato Me pasan eso Hasta al lado Ah, que la chingada Con ustedes Quédense Quédense para allá Por favor Estoy tratando De terminar un boss Es como brincar La cuerda Papi Ah, que la chingada Con ustedes Ahí está GG Ah, mira También captura Los logros Qué buena onda El pilar del miedo Oh, que la chingada Que la chingada Que la chingada Fier 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 Yes Fier Can't you feel it The rage And agonies Of the people Those who were confined here With their desires For evil Being unfulfilled esto fue todo porque Sparta se rompió la puerta al mundo demonio en sus ojos el vato sabe que su hija sigue por ahí viva esta misión estuvo o sea más bien el boss la misión como tal del intestino no, pero el boss estuvo bastante chido fíjate que estuvo bastante bastante chido ok a ver si como el stream pasado son las 8.15 a ver si como en el stream pasado nos podemos aventar otras 5 misiones o sea que terminemos en la 10 justo y así pues nos acabamos el stream digo el stream el juego en otros 2 streams y entonces no serían 11 horas serían aproximadamente 8 o 9 horas quien sabe a menos de que de pronto empiecen a hacerse muy largas las misiones que rollo nos volvemos a ver o que ah no ah chinga que es eso we a la madre ah claro el leviatán que acabamos de matar nos volvemos a ver morra ay we ay otra vez el payasito so this is the next stage wait if you're asking for a date forget it cause i'm making a point not to go out with women who shoot me in the head date a demon i'm not that desperate besides i really don't care for guys who stink like blood you're right ay perro ah por eso se llama lady la vas a dejar sola culo pinche vato culo we ven porque me ah mira justo ahí va ahí está el 9 9 milímetros ah ahí está el 9 de la siguiente misión de la siguiente misión ahí está el 9 ahí está el 9 ahí está el 9 ahí está el 9